y bueno nos vamos a la parte que más nos gusta que es la práctica para ello he preparado una página que nos va a permitir ver cómo es el funcionamiento de wordpress inicialmente se instaló de forma local es una plantilla premium como ven este es el cuerpo del sitio el home tenemos una barra de navegación que se denomina el header y si desplegamos por el contenido vamos a tener todo el cuerpo del contenido con información como el texto imágenes incluso enlaces directos a varias entradas y al final encontraremos el footer que es la parte final de la página el encabezado final cuando nosotros compramos una plantilla y la instalamos en el wordpress nos va a contener tanto toda la el cuerpo de la de la plantilla nos va a instalar tal cual como vimos la plantilla y para poder ingresar al wordpress por lo general hacemos entramos a nuestra página y la mayoría de desarrolladores lo dejamos como vp-admin wp-admin entonces aquí vamos a tener un usuario y contraseña por ejemplo aquí está unioninos y este es el cuerpo el panel administrador de wordpress aquí tenemos el control absoluto de todo y puedo editar mi página web en tiempo real pero muchos se preguntarán bueno no como hace para cómo por dónde empezar la ventaja que tenemos es que si adquirimos un tema un un tema premium el viene con una guía aquí yo la abrí y esta guía me va a permitir ver la documentación del tema entonces por ejemplo aquí tenemos el tema en gitech que nos dieron cuenta y aquí podemos ver claro está que pues la gran mayoría de temas viene con su contenido en inglés pero al igual es muy intuitivo nos indica cómo hacer la instalación del plugin del tema como qué pasos debemos seguir para hacer la instalación del tema y toda la documentación del mismo tema es una guía completa la mayoría de temas que compremos va a tener esa guía incluso también los plugins lo tienen entonces esa es una gran ventaja de adquirir un plugin de compra y pues vamos a tener toda la documentación de cómo hacer el paso a paso y